Sassi, mueveme ese polo como Cardi No te des vergüenza sin el color de tu pantai Tengo un par de manos encima del tubo bailan pa' mi Le tiro el dinero, sonrisa como candy Sassi, mueveme ese polo como Cardi No te des vergüenza sin el color de tu pantai Tengo un par de manos encima del tubo bailan pa' mi Le tiro el dinero, sonrisa como candy Me tira tu hermana por el DM Quiere que le frene, dice que yo soy su BF Yo no soy nada de esos redes duros como un BM Quiere un par de pesos, mueve el polo por el GM Yo lo que quiero es darte por tu gana No me hables de amores que solo levanto falda Cero sentimientos, no te escucho hasta de espalda Una nota alta con el rom y la mariana Tome esa chapa sonada Pome la que suene clave Que esta noche no lo voy a olvidar Te voy a poner a sudar Dale mami que y demás Que te gusta cuando estoy dos sin parar Dale, 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 muevelo Ey, hey, hey Dale, 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 muevelo Sassy, mudéme el polo como Cardi No te de ver gun sea sin el color de tu pantia Tengo un pal de melen y~? O el tubo bailan pa' mi Le tiro el dinero, son 이것es como candy Sassy, mudéme el polo como Cardi No te de ver gun sea sin el color de tu pantia Tengo un pal de melen y��겠습니다 O el tubo bailan pa' mi Le tiro el dinero, son preciso como candy Ella es una santa, lo hace con la sana Siempre me lo pide cuando salgo en la mañana Nunca pone pero cuando le agarro la chapa No soy tracionero, por eso no doy de espalda La pone de frente, con cara de santa Toda está mojada, creo que está blanda Con el baloteo, dudo que ella me lo aguante Cuando está en la pista, ella sola se desarma Tome esa chapa sonada, pome la que suene clave Que esta noche no la voy a olvidar Te voy a poner a sudar, dale mami, quede más Que te gusta cuando te doy sin parar Dale, dale, dale muévelo Sassy, mueveme ese colo como Literally No te desvergonzas en el color de tu pantal Tengo un par de mail, encima él te va bailando pa' mí Le tiro el dinero, son dulces como candy Sassy, mueveme ese colo como Two No te desvergonzas en el color de tu pantal Tengo un par de mail, encima él te va bailando pa' mí Le tiro el dinero, son dulces como candy ¡Gracias por ver!